No te quedaras conmigo una vida Que contigo hay un silencio de la primavera Que el sol es un del mar y un de agua salada Yo te creo con tu cabeza Con tu cabeza Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias que a tu espalda En nuestro amor Yo en mi vida Yo te honré Te comencé por extrañar Me empecé a necesitarte luego Yo sé que ignoro a ti Que ignoro sin ti Que no hay distancias que a tu espalda 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 Que no hay distancias que a tu espalda